Defiendo mi tierra de noche y de día De noche y de día Yo defiendo mi tierra porque es mía, porque es mía La defiendo de noche, la defiendo de noche y de día De día me ayuda el viento, de noche la estremaría Vi cruzar por la pampa llorando, llorando La mujer del minero, sus pies sangrando ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando Si yo salgo a la pampa voy a cantar No queremos extraños que vengan a quitar Lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad Yo defiendo mi tierra porque quiero, porque quiero Secar el triste llanto de la mujer del pueblo Quiero que no haya sombras en el rostro minero En el rostro minero Ay, 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 ay Defiendo mi tierra De noche y de día De noche y de día Me llorando en el rostro minero Lo que nos da la vida No queremos extraños que vengan a quitar Lo que nos da la vida No queremos extraños que vengan a quitar Lo que nos da la vida De noche y de día No queremos extraños que vengan a quitar